Un saludo a los profesores del proceso cuidando al cuidador del proyecto Quinta con Quinta en la Casa de la Fundación Cultural y Social Quinta con Quinta Crew. Este video tutorial es producto de un trabajo colaborativo entre la plataforma AyudaAlProfe.com y Quinta con Quinta Crew. Queremos presentarles una herramienta que les permita a los profesores gestionar el aula de clase en un mismo entorno. Esto lo haremos gracias a la suite de Google para Educación. La suite de Google para Educación es una suite que es gratuita para instituciones educativas, que incluso garantiza protección y privacidad de los datos teniendo convenios de FERPA, CORPA y otras leyes de protección de datos y privacidad para menores de 18 años e incluso de 14 años, lo que garantiza en un entorno educativo la seguridad del tratamiento de los datos y de la información. Por eso los invitamos a que utilicen la suite de educación de Google y la implementen en su institución educativa. Sin embargo, pueden utilizar las herramientas de Gmail y Google for Education desde el correo electrónico que tengan de Gmail en cualquier momento. Vamos a iniciar entonces. Mi nombre es Bayron Falla, soy educador certificado de Google y es un placer estar con ustedes acompañándonos. Para entrar al entorno de Google Classroom, nos vamos a dirigir a nuestro correo electrónico. En caso de que no esté abierto, vamos al gmail.com y nos va a aperturar la cuenta de correo electrónico que tengamos. Recuerden que en la parte superior derecha podemos verificar si la cuenta en la que estamos es la cuenta de nuestro entorno educativo. Normalmente puede ocurrir que tengamos otras cuentas de correo electrónico abiertas y simplemente deberíamos seleccionar con la que deseamos trabajar. Acá confirmamos que está la que buscamos, entonces iremos ahora a buscar la aplicación de Google Classroom. Para esto, en la parte superior derecha hay una opción de aplicaciones de Google, damos clic y buscamos Google Classroom. De igual manera, podríamos ingresar desde la dirección del navegador classroom.google.com y nos ingresarían al entorno que buscamos. Nuevamente, si hacemos el ingreso desde el navegador, debemos verificar en la misma posición superior derecha con qué cuenta de correo electrónico estamos ingresando. La primera vez que ingresen, les va a salir una opción para escoger entre estudiantes o profesores y ustedes deberán seleccionar docentes para estar en el entorno adecuado. Es muy importante que recuerden que para entornos educativos se recomienda tener la suite de Google por educación implementada. Para más información, con Quinta con Quinta Crew y con nosotros estaremos gustosos de apoyarles a iniciar ese proceso gratuito de implementar la suite en su institución educativa. Otra de las ventajas que tiene Google Classroom es que incluso puede sincronizarse para trabajar estados sin conexión, lo que podremos observar más adelante. La primera vista que vamos a tener cuando ingresamos a Google Classroom es las materias o clases que hemos creado. Por ejemplo, acá vemos la clase de español de sexto A, una clase que hemos creado previamente, religión octavo A en una clase previa y una clase, por ejemplo, en un entorno de universidad. Para crear una nueva nos vamos en el menú de la parte superior derecha, opción de más para crear una clase y le damos la opción de crear una clase. Nombre de clase y sección serán aquellos elementos que van a ver los estudiantes. Son los elementos que en las clases anteriores vemos como español, nombre de clase y como sexto A la opción de sección. Materia y aula no serán visibles para los estudiantes y podrán tenerlo como un control adicional de parte de los docentes. Acá podrían elegir si desean que lo que se vea de forma más grande sea el grado o el curso del salón y en sección la materia. En este caso escribiríamos sexto A en sección español. Estamos esperando que nos cree. Y tenemos creada la clase. Ahora vamos a ver todo el entorno que podemos hacer en Google Classroom con una clase creada. Una vez que creamos la clase tenemos una sección mencionada tablón o novedades, trabajo de clase, personas y calificaciones. El tablón o novedades, dependiendo de la suite que queden instaladas, va a ser el lugar donde podemos publicar anuncios, notificaciones de trabajo, creación de foros y podemos generar una participación de los estudiantes en dichos anuncios. Por ejemplo, vamos a compartir algo con la clase que será bienvenidos al curso de español sexto A. Y podríamos añadir algún documento que esté en Drive, un enlace, un archivo que tengamos en el computador o un video de YouTube y le damos publicar. Cuando se publique, también los estudiantes, cuando observen, van a poder generar comentarios. Por ejemplo, en la publicación y generar entonces una participación de los estudiantes sobre los anuncios que tengamos de la clase o sobre algunas preguntas que pueden darse en este entorno. Luego podemos ir a personas para seleccionar alumnos que deseamos que hagan parte de la clase. Para lo que nos vamos a invitar a un alumno, buscamos el correo electrónico del alumno que tengamos o los alumnos. Y también podríamos compartir con profesores que hagan parte de la clase. A lo añadiríamos de la misma manera que añadimos a un estudiante. En trabajo en clase vamos a poder crear temas, por ejemplo, unidades, unidad 1, producción, unidad 2, conceptos. Y así podemos organizar todo el material que sea de unidad 1, unidad 2 y distintas unidades que tengamos y crear material para cada una de las unidades respectivas. Por eso, material sería lecturas, videos o demás material de consulta. Tarea, si es algo que esperamos de respuesta de ellos para generarles una calificación. Tarea de cuestionarios, podemos generar unos formularios de evaluación. Pregunta, podríamos generar unos foros de participación. Y reutilizar publicación, es que nos vamos a dar cuenta que podemos una publicación que hayamos hecho en esta clase o en otras clases, reutilizarla. Podemos entonces crear material, título de material, descripción. Podemos añadir un documento de Drive, un enlace, un archivo que tengamos en nuestro computador o un video de YouTube. Y podríamos también crear un documento de los que nos permite Google, que es documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos o formularios. Que estos documentos son más recomendables, ya que en el entorno de Google para educación, permite sincronizar en modos de trabajo sin conexión. También podremos entonces definir a dónde se publica el material, en la clase de sexto A o en más clases. Y seleccionar el tema en el que estará, en este caso, introducción. Vamos a darle publicar. Y él creó el material en la unidad 1 en el título de material que tenemos. Podríamos editar a partir de los tres puntos, dando la opción de editar. También podemos crear tareas, en la opción de crear tarea, título tarea, descripción tarea. De la misma manera, podemos añadir material de lectura o videos. Y podríamos esperar que ellos, si creamos un documento de Google, por ejemplo, nos entreguen una copia de cada documento. Va a crear un nuevo archivo. Devolviéndonos a Classroom, podríamos darle la opción que haga una copia para cada alumno. Así, cada alumno va a tener un documento personal y van a entregar de forma individual los documentos. Para eso, le recomendamos profundizar en documentos de Google a través de Quinta con Quinta Crew y los tutoriales que tenemos en nuestra plataforma AyudalProfe.com. Para categoría de calificación, seleccionaríamos a qué categoría hace parte. Los puntos que tiene, por ejemplo, 10. La fecha de entrega en la que esperamos la actividad, por ejemplo, mañana a las 10 de la noche. Y finalmente, el tema en el que queremos la tarea. Vamos a crear tarea. Y tenemos finalmente la tarea creada en el documento, en la unidad 1 de introducción. Esperamos les sirva este tutorial y nos encontramos en próximos tutoriales en Quinta con Quinta Crew y la plataforma AyudalProfe.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!